Saludos, saludos mi gente, bienvenidos sean todos a FECUAS TV y a un podcast más del canal donde aquí le damos la oportunidad a todo talento nuevo, no importa de qué parte del mundo sea aquí tratamos a los artistas nuevos como grandes y tenemos unas super conversaciones quiero que conozcan sus historias, aparte quiero invitarlos también a todos los talentos que ustedes ven aquí a darle la oportunidad y el ejercicio a sus oídos, no te quedes monótono por lo que está sonando porque lo que viene aquí en este canal es el futuro de la música, así que dale la oportunidad a tus oídos para que escuchen también los nuevos talentos y este que está aquí hoy, que me acompaña en el día de hoy en la casa, dime lo que está pasando dime brother, FECUAS activo, FECUAS TV, dime brother que es la que hay papi, activo, positivo y sin bajarle, aquí siempre he estado en el canal, ya tú sabes, dándole como es a cuatro manos yo sí bro, papi que duro bro, como te dije estamos activos papi, vamos a romperla realidad en realidad, vengo primero como calientito, calientito, llevamos días, llevamos yo creo que semanas tratando de que esto se dé, yo creo que hasta un mes ya pasó sí, sí, lleva rato, lleva rato, antes de 4x4 ajá, este, nada, llegó el momento, Nick Blech, en la casa, este, quiero hablarte en TikTok, hay unos videitos, este, medios virales por ahí, verdad, este, tú sales cantando no hay gente ahí, no hay mucha gente, quiero que me hables de ese día, qué fue lo que pasó qué actividad era esa, cuál es el show, hay muchos comentarios de la gente atacándote quiero hablar de todo eso un poquito, pero también vamos a llevar a la historia de cómo comenzaste toda la vuelta, pero eso como está pasando reciente, quiero hablar de eso ya, ya, el videito, el videito, maravilloso, en verdad, eso fue bien random, bro en verdad, maravilloso, estaba hablando con los brothers, la noche anterior de eso que fue, fue el party como tal, fue un sábado el sábado por la noche, estaba hablando con los brothers ha dicho, bro, qué vamos a hacer, vamos a romperla, hay que darle por aquí, hay que darle por allá qué vamos a hacer, quedamos en eso, ¿me entiendes? ha dicho, esa noche me acosté normal, pero por la mañana me levanté tempranito y me puse a ver los videos, ¿me entiendes? como los videos del día anterior, así como se pone a ver a veces, papi, y yo me puse a ver ese video, pero corto me lo imaginé cortito, así como se oye cortito en TikTok papi, ese video le di para arriba bien random esa hora, papi, cuando yo me levanté fui al baño, y yo al TikTok, y tiene seis seis mil vistas, y eso es algo, ¿me entiendes? inusual en mi en mi view yo voy a ver si digo, diablo, está pasando algo aquí con esto, vamos a ver, picheo voy al cuarto ocho mil y yo me quedo como que diablo, pero ¿sabes? de momento dos mil views, o sea, algo está pasando picheo el video y me voy a hacer compra papi, cuando estoy haciendo compra, voy a pagar la compra mi mamá me llama para, Eddy, tú te has puesto a ver el TikTok y yo, man, ¿qué pasó? ocho, mira quien te comentó ocho, papi, cuando yo voy al video y papi, yo vi el primer comentario alejo alejo pero yo primero que hice fue darle gracias a Dios porque fue algo bien random ¿sabes? algo de que por malos comentarios por personas, ¿me entiendes? tirándome la mano en el video porque no hay nadie frente a mí y yo estoy tirando mi show completo como si hubiesen mil de personas llegamos al teléfono alejo, bro ¿me entiendes? eso fue algo bien bien crazy, ¿me entiendes? para mí, para todos nosotros porque ¿y qué fue lo que te dijo Alejo que le metiera, verdad? algo así que no te bueno, yo voy a dejar la imagen por ahí en la parte aquí abajo o en la parte aquí arriba van a estar viendo los comentarios de lo que el pana está hablando que no es fecha papi, en verdad yo respeto eso porque si tú te pones a ver son un par de oraciones lo que ellos tiraron ahí y ¿sabes? esos artistas, ¿me entiendes? tienen que sacar de su tiempo me ven a mí cantando en vivo ahí pam, pam, pam sacan de su tiempo para ponerme ese parrafito pero como que no le baje como que me siguen metiéndole ¿me entiendes? y son gente que están dándole Alejo tiene un featuring que se voló con fe ¿me entiendes? eso hay que respetarlo ¿me entiendes? que esos chamaquitos están activos conmigo ¿no? tú sabes eso papi el respeto y vamos a dejarle las imágenes por ahí a la gente ¿verdad? para que la gente también sepa de lo que estamos hablando vamos rapidito a ver el video regresamos rápido el que la tiene el que la mantiene me corre a tu gata por eso tengo puesta esta yelcine oye esto es para milanines esto es para los bolitas viene bueno aquí vimos ya verdad lo que eran imágenes de lo que es este nible cantando ahí entonces este show era donde bebo eso fue una corrida de motora del brother el mg que están activos aquí en florida bro y me invitaron para allá me entiendes como una oportunidad el brother y Yamil y papi de una de una yo no digo que no papi vamos para allá me entiendes nosotros empezamos aquí en florida cantando en los restaurantes con Ty con Tyron me entiendes y baby cantar en los restaurantes no todo el mundo se atreve a eso bro porque sabe no es el mismo que una discoteca no es lo mismo me entiendes entonces nosotros empezamos por ahí darle eso baby y realmente sabes por eso fue que realmente tú te quedaste activo ahí aunque tú no estabas viendo a nadie aunque de fondo el verdad que miró el video ahora se refleja que hay una muchacha y yo creo que con unos coches algo así que son las que están realmente pendientes a la vuelta tuya pero tú estás activo brother como si ahí hubieran mil personas y esa fuerza y esas ganas eso es lo que eso es lo que tú tienes que tener bebo no le vaya a eso ¿me entiendes? que eso está durísimo y se te respeta de verdad de corazón porque no muchos dicen papi si aquí no hay nadie que yo voy a cantar aquí que esto que los otros no papi el hambre tuya se ve y tú dices yo voy para allá arriba yo voy a ver es que es que sabes cuando tú te pones a ver por lo menos como ha sido mi carrera mi transcurso mi historia baby así como me entiendo un trote cada vez que yo tengo una oportunidad baby yo voy a aprovecharla cada vez que yo tengo un minuto baby que yo pueda tirarle a alguien yo la aprovecho cada vez que yo veo un artista baby que yo pueda tirarle baby está la que hay pum ya está hablando de tirar y toda esa vuelta el tema en promoción que al sol de de hoy verdad este que estamos haciendo la entrevista eh hacen como siete días una semana vamos a decirlo así verdad que soltaste el gran tema cuatro por cuatro el freestyle ajá eso es de tiradera aparte a eso el público presente que está viendo aquí verdad el podcast nueva generación este el pana tiene en su canal de youtube verdad que en el link abajo de del video en la descripción del video perdonen este le voy a dejar el link del canal de youtube y al final del video voy a tratar de ponerle un videito o el canal de youtube del pana para que no tengan que sufrir tanto o sea ya al final de la entrevista le dan ahí pum y entran al canal de youtube del pana que no tiene solamente este tema hay sobre 7 a 10 temas en lo que yo tengo entendido en el canal de youtube verdad si hay par de temitas hay par de temitas y hay más hay más en sun cloud hay más en sun cloud porque por allá fue que yo empecé pero cuando ya como como tiras para youtube me entiendes para darle a la gente como que más facilidad para llegarle papi y en verdad y en verdad sumado para allá para youtube y allá están háblame de 4x4 compusiste tú quiénes fueron los productores cómo vino esta idea por qué este es un batón freestyle qué es lo que está pasando con esto yo es que en verdad mira yo cuando tiro yo tiro una métrica bien diferente en los trap me lo odio entonces yo me puse a pensar y yo dije contra yo no tengo un rap yo trapeado yo trago a las nenas yo reggaetón NFL rompiendo pero baby no he rapeado entonces yo dije vamos a darle un switch a esto la gente me escuchó en todo eso vamos a cambiarle el flow y me puse un día para eso ¿me entiendes? pum me senté con con Jot un día y le dije bro vamos a ver qué salir qué sacamos esto en la casa de brother de Joshua y me puse a escribirle eso tiramos una maquetita fuimos donde Josh Josh DJ charo a Josh DJ papi una bestia me está dando aquí la mano como produciéndome en Florida y papi los 10 bestias los 10 papi con la gueto rompiendo y ha hecho baby fuimos para allá donde Josh este cachamos la pistita baby y mandamos ese día baby 4x4 eso lleva más de un mes y medio ya exacto 4x4 ahí le mandaste el juego a alguien yo creo ¿verdad? o eso es balas locas en verdad baby eso es pichadera para que la gente cache el flow ¿me entiendes? papi la gente piensa que uno se centra en una cosa ¿me entiendes? y la gente tiene una subestima tiros así tiros así después de ahí no me quieren ver en otro lado ¿me entiendes? pero papi vengo yo 4x4 ¿me entiendes? y demuestro que también mando para un lado y también mando para otro ¿me entiendes? y no la dejo caer en ningún lado hay mucha gente que se temita ¿me entiendes? y eso eso es de respeto ya está Bebo y entonces tú eres borigua ¿verdad? full full baby full borigua ¿de qué parte de allá de PR? yo me crie en Canóana en Canóana o sea San Isidro y esa vuelta por allá sí papi San Isidro lo mío ya está Bebo este de PR San Isidro hoy día está recibiendo acá en la Florida en Jacksonville ¿verdad? si no me equivoco sí sí no en verdad en verdad yo viví en Canóana una parte de mi vida pero después de qué sé yo de la high después de ahí yo me mudé para otros pueblos ¿me entiendes? para poder estar acomodándome en la escuela y estudié en la vocacional de lo hice y qué sé yo después que terminé en la escuela ahí me fui para Estados Unidos estudié dos o tres de la ¿me entiendes? de la uni estudié dos o tres cursitos y me fui quiero quedarme atrás porque ahora vamos para atrás ahora vamos de adelante para atrás o no sé no voy a no voy a quiero regresar atrás porque quiero realmente saber el por qué se te ocurrió ¿verdad? este meterte al género meterte a cantar a hacer más bien también ¿verdad? reggaetón quiero saber tus raíces ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué tú vienes con esto en la sangre? ¿por qué te pegó a gustar la música? háblame de eso eso no es bien ¿verdad? tú sabes cuando uno se cría en PR uno se cría con el reggaetón por todos lados bro o sea yo me cría escuchando Wisin Guillander Larry Yankee se me va a ir mal pero me entiendes el distro amarillo ¿me entiendes? sí, sí esas son tus referencias esas son tus por lo que tú crecies sí, sí ya una vez cuando yo fui creciendo ya yo me entiendes fui otro camino y me entiendes como que me fui de todo eso del género fiché todo eso después de que ya yo estoy acá en ¿sabes? por acá abajo por el estado no, porque realmente yo no empecé en Florida realmente yo empecé en South Dakota ok pues está bien llámame a la historia eso es lo que yo quiero saber no, pues ya no, pues ya mira perdón en South Dakota yo empecé a hacer música como tal como tal como tal pero la primera vez que yo me senté a escribir un tema fue en la high pero música de produciendo sí, sí, sí de que full de que estudio ok empecé en la high cuando yo estaba en la high tiró un tallo yo escribía pero no nada serio de pichadera un día yo estaba en la high había una actividad papi tenía una vez que le hice un tema baby ese temita yo lo tenía así escrito pero no sabía dónde tirarlo papi había una actividad en la high y ese día era el día el amor papi pusieron un micrófono papi está eso vacío yo cogí el micrófono y empecé a tirar papi yo vi como todo eso allí pri eso todo se foleteó de papi un montón de estudiantes baby yo no sé ni dónde salieron porque empecé a cantar ¿me entiendes? y se empezó a escuchar en la escuela que aquí empecé a cantar baby y yo me quedé como que eso fue un momento que me impactó piché después de ahí después de ahí yo no seguía haciendo música cuando ya terminé la 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 y todo eso me fui para Estados Unidos para South Dakota como tal y yo empecé en South Dakota a hacer freestyle con mi pri ángel papi o sea yo estaba viendo freestyle manía baby desde allá y yo estaba prendido ¿me entiendes? y yo quería romper ¿me entiendes? yo tiré par de veces para freestyle manía pam 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 me pusieron una B baby y eso me corrió bien duro eso me hizo seguir tirando free pam 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 y yo me grababa con el carro baby fuera el carro ¿para el tiempo que era en Facebook? no, no más adelante cuando ya estaba en Instagram baby ya está y y para Facebook yo había visto freestyle manía yo lo había visto pero yo no estaba en nada de eso todavía ah sí entonces cuando cuando estaba en Instagram tiré seguí tirando freestyle 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 yo hacía los videos baby afuera en South Dakota baby eso es súper frío cuando llega el frío y ¿sabes? yo hacía los videos con el carro bajo cero afuera bro ¿sabes? menos 17 menos 20 y nosotros haciendo freestyle yo y Ángel y ya ha encendido papi real papi nosotros no le bajamos nunca cuando cuando yo vi que 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 en South Dakota ¿me entiendes? como que no había mucho movimiento musical yo tendía a comprarme mi propio mi propio movimiento ¿me entiendes? sí sí yo estudio empecé con el seteo empecé con una computadora empecé con el teclado ¿me entiendes? le puse los monitores la tarjeta de sonido y cogí mi ¿cómo conseguiste todo eso? ¿cómo conseguiste todo esto? ya tú estabas trabajando mamá y te ayudó yo estaba yo estaba yo me fui yo me fui en la padacota solo bro o sea ahí estaba la familia de mi padrastro ahí yo dejé a mi mamá yo dejé a mis hermanos ¿sabes? yo me fui full y ya soleado soleado de que solo y empezaste mi vida a los 18 años ya bro sí pero conseguiste la computadora todo eso yo lo que quiero es que el talento que nos escucha que nos está viendo ya a que vean el sacrificio quiero saber de dónde sacaste la computadora de dónde salió eso porque hay muchos hoy día que están con el lápiz la libreta en la casa y no saben qué hacer ¿me entiendes? no baby te voy a contar porque mira es un proceso o sea yo llegué yo llegué a Dakota y yo empecé a trabajar allá en una fábrica de pavos y sabes tres de la mañana tres de la tarde baby rompiendo noche veo no así baby ¿me entiendes? y sabes tú llegas a una línea de pavos enganchó el pavo papi ¿me entiendes? creo que no todo el mundo ¿me entiendes? va a tenerla para decir ya lo llevo a romper yo voy a hacer música ya lo llevo a salir es lo mismo ¿me entiendes? estar que mamita de cosas que tengas alguien firmado ¿me entiendes? no es lo mismo esa fue mi manera de empezar la mayoría de mis temas como DeLorean este Ángel demás así esos temas que llevan como dos años para acá tres años esos temas yo los hice baby con un audífono aquí lleno de miel de pavo y con mi teléfono tratando de buscar una pista en YouTube baby encima de unos motores para que nadie me viera baby así fue que yo empecé mis temas ¿me entiendes? full de estudio cuando yo quería romper por lo menos con DeLorean esos temitas cuando para volver atrás cuando yo cuando yo brinqué desde Tentación Tentación fue el primero que tengo aquí que estoy viendo ahora mismo hace cuatro años ¿cuál? Tentación sí, sí para eso esos temas son de SoundCloud Tentación salió en SoundCloud y yo lo brinqué para YouTube esos fueron esos fueron mis primeros temas allá en Dakota ahí te voy a explicar del freestyle brinqué para el estudio porque ya yo sentía que no había mucho movimiento antes de yo comprarme mi seteo yo conocí una persona allá y yo traté de hacer música con él los primeros temas que tú vas a ver son con esa persona ¿me entiendes? y después de ahí fue que yo como que dije ya entre ¿sabes? hay que llegar a otro flow como que escalar, escalar sí, porque no es ir a la casa de una persona además ¿me entiendes? también yo tener en mi casa el recurso y yo puedo intentar matarle ¿me entiendes? porque de nada vale ¿me entiendes? esperar por otra persona ¿me entiendes? cuando él pueda o tener que ir a su casa ¿me entiendes? son cosas bien 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 que uno piensa ¿me entiendes? entonces si yo estoy haciendo plata yo tengo que hacer mi movimiento ¿me entiendes? entonces fue que yo dije baby voy a dejar de hacer esto para hacer esto compré mi estudio y empecé ¿me entiendes? a ver cómo cómo lo hacía baby porque en verdad yo compré mi estudio y todo esto fue improvisado ¿sabes? yo me metí en el programa yo cogí la computadora la bajé para Puerto Rico y le dije a Charco Charaba Charco el primer productor que me dio la mano le dije bro yo necesito hacer música desde allá para mandártela para PR papi pues entonces yo bajé con la computadora una Mac voy para allá la puse en la de allí y él me la mandó para atrás pero con los programas ¿me entiendes? ¿qué pasa? una vez yo tengo los programas los tengo pero tengo que aprender a usarlo ajá empecé a usar los PRI pero de una manera bien estúpida YouTube ah ya está ya está YouTube ¿cómo prender un micrófono en Pro Tour? ¿cómo cómo poner una pista? papi así fue como un PC ¿me entiendes? a ese nada más el principio para conocer el programa para yo poder grabarme para empezar a tratar de desarrollar mi flow para tratar de desarrollar mis temas ¿me entiendes? ajá encontrarte como tal exacto esa era mi meta encontrarme baby sabe que yo me sintiera cómodo tirando eso esa era mi y baby me dediqué a eso mucho tiempo como que a llegar tirar temas baby que no he salido temas que están en mi teléfono ¿me entiendes? ya está entonces tú te grabas tú mismo y tienes equipo de trabajo ¿verdad? tienes tu gente que le meten dos o tres arreglos para que suene mejor y de ahí zumba ¿me entiendes? ahora mismo yo tengo cuando estaba en Dakota ese era el sistema como que hago mi música y la mando para que me la arreglen pero ahora mismo yo voy donde Josh ¿me entiendes? porque ya Josh ¿me entiendes? es otro flow y me puedo manejar mejor con él ¿me entiendes? él tiene muchas ideas y cuando me ayuda con sus ideas con las mías creamos 4x4 creamos NFL ¿me entiendes? ya está entonces ¿tienes temas han sido escritos por ti o tú has cogido rápido otras personas letras no nunca he cogido letras sino que por ejemplo qué sé yo 4x4 me siento con J escribir y J me dice Pri sería bueno que tú metas esto con esta palabra y entonces yo desarrollo una oración ¿me entiendes? ahí desarrollo mi flow te deja guiar pero si yo te enseño baby aquí está te voy a enseñar ¿me entiendes? pues normal ¿no está? ¿no está? sí todos son temas ¿me entiendes? que yo mismo me siento cuando estoy llegando el trabajo me llega una barra tengo una palabra en la mente que quisiera usar en un tema y no sé a veces se me olvida lo escribo ¿me entiendes? y así voy el proceso del estudio tú te sientas escuchas la pista o ya tú tienes la letra ¿cómo es el proceso del estudio creativo? eso es bien random porque a veces como te digo tengo ya como que dos o tres oraciones escritas y tiendo a desarrollarla en un tema que ya tengo y la meto para allá a veces me siento escucho pista por ejemplo 4x4 yo me senté a escuchar mucho rap y yo me senté a escuchar rap de diferentes lados rap moderno rap viejo ¿me entiendes? y ahí pude entonces encontré como una pista más o menos que me corriera ¿me entiendes? y con esa cogí la pista la puse en YouTube digo esa no en verdad porque esa la cogimos así como que pista grabado con el teléfono así y vámonos con The Josh pero las otras yo las meto en YouTube ¿me entiendes? y ahí de YouTube para el programa y ahí empiezo a trabajar el proceso creativo de 4x4 simplemente fue escuchar este rap de viejo rap del nuevo y de ahí salió la musa para 4x4 y si es una para las baby o un reggaetón ¿qué hace? en verdad lo mismo ¿me entiendes? yo me nutro te pones a escuchar pistas de reggaetón temas de reggaetón y ya vas cogiendo musa y mucho flow y ¿me entiendes? también uno cuando yo escucho la pista de hecho en verdad la musa a veces sale sola bro a veces yo escucho la pista y me pongo a ¿sabes? tienes que estar en el viaje baby ¿me entiendes? de la pulpa baby te vas con la pulpa baby en verdad tú mismo vas a sentir como la pista te va llevando las melodías bro real ya está sitio que te gustaría ir a cantar que tú soñarías con estar ahí y adiós papi Miami Lifestyle papi Miami ese es duro creo que esa gente lo estoy viendo mucho en YouTube este ¿qué otro sitio? papi en verdad a mí me gustaría tocar en el mundo baby en el mundo entero pero tiene que haber uno en tu corazón que tú dices papi si yo toco aquí este escenario olvídate ya en verdad en verdad te voy a ser sincero yo quisiera ya cuando me entiendes si uno llega a ser así de grande que la gente se sienta feliz por uno por verla a uno baby yo quisiera ir a muchos lugares pobres porque en verdad cuando la gente por lo menos me entiendo uno suplirle esa es duro papi me has contestado una chacho es duro me has dado duro porque muchos me han dicho y perdón por interrumpirte el choli y mira lo que tú me acabas de decir mira la humildad tuya ya veo dime ahora es que el choli es un sitio bro me entiendes respeto al choli bro ya quisiera yo me entiendes que mi mamá me vea me vea en el choli y pueda sonar ahí un 4x4 en el choli pero baby fuera de ahí me entiendes hay otro hay un mundo me entiendes que si yo que si en algún momento me entiendes como te dije la gente pudiera sentir por mi me entiendes como un amor que me vean y me quieran abrazar diablo baby en verdad sería duro esos sitios que esa gente cuando me vean se sientan así y después ir detrás de mi también que llevar para allá me entiendes mucho me entiendes alimentos si suplirlo suplirlo de de cosas de lo que haga falta ese flow me entiendes pero si en verdad si yo quisiera tocar en un lugar me entiendes en un lugar donde la gente necesita escucharme me entiendes como que que se yo tengo un tema pegado y el tema es de felicidad me entiendes yo quisiera llevar ese tema para allá bro que ese tema sea que la gente se motive con ese tema hay muchos artistas que realmente yo sé ahora mismo tú eres talento nuevo o artista que el que quiera grabar contigo tú vas a grabar con cualquiera tú estás dispuesto a grabar con el que sea pero que realmente tú tengas en tu corazón que tú digas yo quisiera grabar con fulano y mengano y sultano y ahí yo me voy a sentir feliz ¿con quiénes serían? Artistas nuevos artistas nuevos nuevos viejos legendarios lo que tú quieras diablo baby hay mucha gente baby verdad porque el género está bien amplio ahora mismo que uno ve gente que uno dice diablo es que dime los nuevos dime los nuevos de los nuevos de los nuevos los que me dieron los que me dieron en tiktok el respeto baby yo quisiera que esa gente algún día me entiende vamos para encima porque ya me entiende porque ya sacaron de su tiempo para darme respeto me entiende y yo creo que sería duro me entiende como que bro vamos para encima me entiende eso Alejo Javier lo que está activo ahí este el pana Brian me entiende en verdad el Chori estaba activo ahí bro esa gente así pero baby tú sabes leyendas Daddy Yankee y Ander esa gente llegar a esa gente sería duro me entiende hacer tema con esa gente sería duro duro este que le diría a esa gente que sacaron tiempo para ti no baby respeto gracias por sacarle tu tiempo yo baby yo te voy a decir como yo divido el tiempo cada vez que uno va al trabajo uno cobra 8 pesos la hora uno cobra 10 pesos 20 pesos la hora lo que tú cobres cuando cuando tú gastas una hora viendo a alguien tú gastaste 8 pesos 10 pesos 20 pesos que tú podías ver me entiende generado para ti poder meterlo en tu comida meterlo en tu casa me entiende eso respeto a toda la gente me entiende que saca tiempo para ver a uno para escuchar a uno para saca un tema vamos para youtube vamos a ver qué es lo que tiene respeto para toda esa gente baby me entiende por el tiempo es oro ya está redes sociales y dónde pueden conseguir la música la gente papi en todos los lados niveles baby en instagram niveles office en tiktok en todas las plataformas niveles baby y que más baby que más ya está papi eso es todo por hoy así que muchísimas gracias por eso por agradecimiento vamos para adelante papi porque en verdad como te dije aparte te lo digo aquí me entiende que todo el mundo lo oiga respeto por lo que estás haciendo me entiende que estás dándole como que ese espacio a los chamaquitos estás dándole ese espacio a los que están metiéndole en el género a los que están empezando eso no todo el mundo lo hace me entiende y papi es algo que también hay que respetarlo bro respeto a ti bro muchas gracias real estamos activos a los que están